Nuevos sonidos nos invaden. Ya comienza Locura de Patio. Un espacio para conocer y compartir con los nuevos creadores. Hola, hola. Buenas tardes. Estamos ya aquí en Radio Inju, en un nuevo capítulo de Locura de Patio. Son justo las 5, muy puntuales, como todas las semanas. En esta oportunidad estamos acompañados de Amarga Marga. ¡Saludan! ¡Hola! Eso, ellos son. Preséntense cada uno, por favor. Yo soy Felipe Huerta, soy vocalista y guitarrista en Amarga Marga. Yo soy Diego González, toco guitarra y también canto en Amarga Marga. Yo soy Nay, toco algunas veces Mono Drive y casi siempre bajo. Y este es el Mono Drive. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. ¿Tiene un arcoiris ahí? Sí, tiene un arcoiris. Bueno, antes de comenzar la entrevista con ellos, vamos a escuchar una de sus canciones. Y, bueno, luego la entrevista también van a tocar en vivo. Les vamos a hacer muchas preguntas. Va a ser un programa muy entretenido. Así que vamos a escuchar primero Sabotaje y ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete! 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 Sabotaje y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En las redes sociales está nuestra productora, Tiare Ella va a estar... ¡Pucha! El micrófono para Tiare, por favor ¡Hola! ¡Hola, Tiare! ¡Hola, hola, hola! Ella nos va a estar informando de cosas que ustedes digan a través de Twitter A través de Facebook Y mándale muchos saludos acá a los amigos de Marga Marga Porque están nerviosos y no tienen que estar nerviosos Porque este es un cubículo de amor, de comprensión Seguro Sí, es seguro, es un lugar seguro Pueden escribir en inju.fm En Facebook o en arroba inju.fm en Twitter Sí, y recuerden que estamos regalando entradas para ver a Niño Cohete este fin de semana Así que gánenselas, besos ¿Dónde tocan? ¿Ah? ¿Dónde tocan? ¿Dónde tocan? ¿Dónde tocan? ¿Mañana en el clan? Mañana en el clan Estamos con un concurso en la página de Facebook Así que métense al Facebook y vean cómo ganar Participemos Aprovechen Los chiquillos quieren ganar ustedes Marga Marga quiere robarse las entradas del público Oigan, acercan el micrófono para que los puedan escuchar en las casitas Ahí sí Ahí tienen que compartir Sí, compartanlo, no sean tímidos Abrácense Eso Eso, eso Maravilloso Oiga, cuéntenme, ¿en qué están ahora? O sea, ustedes tienen un EP que salió en enero Sí Pero me acaban de decir, fuera del aire, que están ya bastante aburridas las canciones Que ya hay muchas nuevas Sí Y cuéntenme, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué pasó después de lanzar ese EP en enero? Bueno, pasó que lanzamos el EP en enero Y tuvimos buena respuesta de la gente que nos escuchó Hemos tocado en hartas partes El EP sirvió como para darnos esa pequeña solidez o pequeña base Para, no sé, esperar una fecha O sea, que alguien diga, oh, y buena tu música Ven a tocar acá Y pudimos conocer hartas bandas y movernos hartos Pero actualmente, y bueno, como siempre después del EP Empezamos a trabajar en más cosas porque siempre hay ganas de hacer canciones Y actualmente estamos terminando ya el proceso de un cassette Que estamos grabando O sea, ya lo grabamos Y está como el proceso de producción como artístico Y eso, estamos como con ganas de hacer más cosas ¿Y por qué eligieron el cassette como dispositivo para poder lanzar esto? Porque, o sea, sabemos que hay como un boom de... Bueno, boom entre muy, 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 entre comillas De bandas que eligen el cassette para poder lanzar los discos ahora A pesar de que ya el cassette nadie lo usa Sí, exacto Que tiene una casetera ahora en la casa Claro, pero hay muchas bandas que sí lo están haciendo ¿Y por qué creen ustedes que sigue siendo como un artefacto digno de mostrar la música en el 2014? Bueno, también un gran punto de que por qué lo vamos a lanzar en cassette Es porque lo grabamos en un cassette Ya, bien Esa es como la parte más importante Es como conservar el formato Porque lo grabamos en una cuatro pistas de cassette Ya Entonces eso igual fue una experiencia totalmente diferente A lo que hicimos en el EP Me imagino Igual nos gusta ir probando cosas Entonces igual siempre hemos tenido ganas de hacer un cassette Porque nos gusta grabar maquetas en cassette Ya Tenemos nuestra grabadora Y ahí grabamos, no sé, una canción, una guitarra Entonces nos asaltó esta idea con... Lo que nos gusta también mucho del cassette Que voy a agarrar esa cosa como en vivo un poco Como vivo, es como muy vivo el cassette ¿En qué sentido? En el sentido que tenís cuatro pistas Por las cuatro pistas en las que grabamos La toma tiene que ser de una, ¿cachai? Y no tenís mucha facilidad para pinchar Que en digital podía hacerlo un millón de veces Si quieres hasta que te salga la toma perfecta Entonces se captura mejor la energía de la banda Y también porque, claro, hay cuatro pistas En una pista va siempre el bajo y la batería Y la guitarra rítmica casi todas las canciones Entonces al final es como ya la banda en vivo prácticamente Sí, claro En varias canciones tuvimos que tocar todos juntos Después otra guitarra Después algunas voces juntas Entonces como que es mucho más... Te da mucho más eso de tocar en vivo Que grabar digitalmente Es mucho más real el sonido de la banda Que el de digital ¿Y qué? Ah, pero eso igual lo que vamos a hacer Este no es como un disco nuevo No es como un otro primer disco Sino es como un cassette que en el fondo... Es un cassette que recopila canciones antiguas Del periodo del EP Sí Que no entraron en ese EP Que recopila canciones nuevas De todo este periodo Y al mismo tiempo tienen cosas que usamos En verdad Como canciones que experimentamos En el estudio Entonces de cierta forma Igual es como un trabajo nuevo Porque son cosas que no se han oído No se han publicado Sí, o sea en el fondo son cosas nuevas Para la gente que la escucha Pero tiene cosas que son ya... Que ustedes ya hicieron desde hace tiempo Son de varios periodos Como que creo... O que la gente igual que no ha ido a ver Las con las canciones Porque son canciones que íbamos tocando Desde el año pasado Claro Sí Por ejemplo el 2020 Van a estar en el cassette Y las vamos a presentar un ratito Una versión más acústica Sí, van a tocar acá Con el mono trae Con el mono trae Sí, se los voy a robar Oigan y... Bueno Ustedes también estuvieron participando En Giro Capital el año pasado Sí, el año pasado y este año Sí ¿Y qué tal fue la experiencia? Como que igual se toparon Con bandas ya grandes Sí Monstruos ya Monstruos Monsteta Yo creo que fue súper entretenido Porque lo tomamos como una fecha más Pero entonces nos preparamos Como para cualquier fecha Y fue... Obviamente lo bueno es que Esas bandas ya son más públicos Entonces la gracia es que Te vea más gente Claro Entonces en ese aspecto Fue como bien positivo Aparte que sonaba bien Había buen sonido Sí, eso es rico Como sonar bien Sí Como que ustedes habían organizado La tocata Llegar y por ahí sonido Entonces todas esas cosas Son como un plus Para ir a tocar Y que te vea más gente Y sonar bien Nos dieron cositas ricas para comer Sí Ah, claro En esas tocadas Hay comida Hay comida Hay backstage ¿Qué tal también? Saludos para el Sony Que nos invitó Saludos para el Sony Que nos invitó Oigan Y bueno Compartieron ahí con bandas Ya que llevan mucho tiempo ¿Hubo algo que ustedes Creen que aprendieron De esa experiencia Al relacionarse con esas bandas? Porque Generalmente Los grupos nuevos Cuando están comenzando No tienen la oportunidad De tocar en el mismo escenario Con otros que ya llevan mucho tiempo Sí, pues como lo hace Claro De verdad que son como del 90 Tocando hace mucho Sí Algo que le llamó la atención En ese momento La verdad no me puedo acordar De algo específico No sé si se acuerdan No, en verdad Un poco Pero sí Estuvo bueno el catering No, no No, no De hecho nosotros no tomamos Mucho antes No, en verdad Lo tomamos Cuando tocamos Antes de tocar Un saludo a la mamá Ah, sí Saludo Sí No, igual fue una experiencia Súper rica Porque Bueno, la pasáis bien Cachai Cómo se maneja No sé Por el tema del sonidista Tenís que llegar a la hora Tenís tu tiempo De prueba de sonido Te piden un rider Cachai Rider técnico Tuvimos que hacerlo Con un amigo Saludos palpado también Que es nuestro sonorista Y Aprendí otro ritmo Otro ritmo De tocata Pero igual La valoramos Como cualquier tocata Una tocata en el Belitzer O una tocata en No sé En el Onasiu O una tocata Con las tetas Las preparamos igual Las preparamos igual Les hallamos lo mismo Y Cada una tiene como su Su aprendizaje Bueno, entonces Ahora Vamos a escuchar otra canción De su EP Y después vamos a escuchar Canciones nuevas Que ustedes van a tocar acá Ah, ya bueno Sí No, no No todavía Ah, ya No todavía Digo después Hoy No ahora Sí, que nos dieron Mucha ganas de hablar Bueno, entonces Vamos a escuchar Puerto Muerto Y vamos a volver después Con Amarga Amarga En Locura de Patio Una vez tuviste nombre Pero el mar Lo enterró Lo enterró Lo enterró Dinosaurio de madera Tu ataúd es de sal 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 Muerto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 No es que sea acústico que la gente crea que va a tomar el... Ah, ya. Sí, no, es con full banda. Ya. Y también con el monotric. Sí, el monotric. Sí, el monotric, sí. O sea, somos como cinco en la banda. Sí. Sí. Oye, ¿y cómo llegaron a querer usar esta maquinita? Ah, ya, en verdad partió como un juguete, en verdad, al principio. Que yo igual soy súper rayado por los sintetizadores y como que... Sí, el circuit bending. Ya, ajá. Empezamos con el Felipe a cachar esa onda y de repente como que vimos esta cuestión en YouTube, en un video. Y yo me enamoré, pues me gasté toda la plata de almuerzos, que tenía destina para almuerzo y pagar sala, ensayo y todo. Me lo compré y como que de a poco como que se ha estado integrando la banda y hay como canciones que ya lo tienen. Por ejemplo, el 2020 que van a escuchar más adelante lo tiene ahí. No sé, pues yo de repente hago como espectro y cosas así. Como demostrar los ruidos. No hay harto ruido entre en las canciones cuando traemos un vino, no cuesta harto eso. Claro, me saca el cubo, en verdad, el monotribe. Sí. Deberías sacar un disco solo con el monotribe. Sí, podrías. Es como expandamos las posibilidades. 100 maneras de ocupar tu monotribe. De hecho, en YouTube hay gente que tiene como conecta como bien monotribe y así. Sí, no, pero eso ya... En otro nivel de monotribe. Bueno, ahorra. No pasemos otro, otro, otro. En el cassette ahí va a haber unas composiciones de monotribe. ¿En el cassette? Sí. Buenísimo. Unas... experimentos. Sí. Y después del cassette, ¿qué piensan hacer? Después del cassette, pulsar... Pegar un disco. El disco. Y ahí ya viene el disco largo. Claro. Sí, un disco como tal. Un disco de debut en el fondo de la banda, con el primer LP. ¿El cassette cuántas canciones va a tener? El cassette tiene 12 canciones. Ah, ya. Igual es largo. Sí. Claro, no, pero son canciones chiquititas. Sí, algunas canciones son de 35 segundos. Ay, qué punk. 40 segundos. Es que ya sabes, están estas canciones con batería, batería real. Y están todas las canciones donde el Nacho programa unas baterías de drum machine. Drum machine. Y otras que usamos baterías de los cassios. Es como por el radio y sonar las baterías. Sí. También usamos eso. Nos dimos harta libertad para probar. Porque estuvimos grabando con Alex. Ya. Alex Rojas. Un saludo para Alex. ¡Hola, Alex! Y tiene varias cosas en su casa, en su departamento. Estuvimos grabando con él. Comimos pizza. Sí, Marta. Y a veces llegábamos con, no sé, ideas de 30 segundos. Y decíamos, Alex, quiero hacer una canción de esto. Ya. Buscábamos el synth adecuado. Sí, buscábamos sonidos. Se nos ocurrían cosas en el momento. Entonces los empezamos a grabar. Se poníamos al revés. Siempre le queríamos ir al tele. El tele. El dios fanático. ¿Ya han puesto alguna canción al revés? O sea, creo que va a tener algo al revés. En el cassette. Sí, probamos todo, probamos todo. Probamos todo. Se fue como un spoiler. Sí, mensaje oculto. Así que busquen su mensaje oculto cuando tengan el cassette. Pusimos sampler de una cosa. A lescla. A lescla. Hicimos rap también. Hicimos un rap. Hicieron un rap. Sí, hicimos un rap. Ah, ya tiene todo el cassette. Sí, tiene canciones kawaii también. También. ¿Canciones kawaii? Sí, también canciones kawaii. ¿Qué es eso? Canciones como de J-pop. No, ya, pero ¿en serio? Sí. O sea, nosotros decimos así porque son canciones como... Así no me imaginamos que son. Yo quiero escuchar eso. Quiero escuchar eso. Como todos juntos. Como Black Sabbath con White Stripes. Todos juntos. Y J-pop. Y J-pop. J-pop. Sí. Oigan, y hablando un poco ya de la... O más en general de la escena musical. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahora? ¿Cómo es el 2014 para ustedes? ¿Creen que es como un momento auspicioso para hacer crecer a las bandas? ¿Para armar un proyecto? ¿Como la escena en Chile? Claro. Yo sí creo que es un buen momento para hacer bandas. Y por ahí van a salir hortas bandas. Y creo que de repente la gente lo pinta como más terrible de lo que es. O sea, tampoco es como que la pana sea. Pero como que de repente, no sé, tocamos un lugar. Y hay gente que me pregunta. Ay, ¿cómo tocaste ahí? Como, oye, hay que tener un piloto para tocar ahí. Y en verdad, no. Solamente como que mandamos un correo. Manda, hola, quiero tocar en tu bar. Y hace basta solo eso, ¿caché? Como buscar un poquito más allá. En internet te da muchas posibilidades. Y creen que, como eso te iba a preguntar. El circuito de salas y de lugares que hay para tocar. ¿Creen que está funcionando bien? ¿Las condiciones que se le dan a las bandas también? O sea, si uno, no sé, se mete internet y ve la cantidad de radios gringas que hay con videos de bandas en vivo que uno puede conocer. Puede estar toda la tarde viendo, no sé, que, 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 ¿cachai? Puede estar toda la tarde viendo bandas nuevas y, oh, suena bacán, suena bacán, suena bacán, suena bacán, suena bacán, ¿cachai? Y acá no hay tanto, uno no conoce tantas, se están abriendo espacios, ¿cachai? Como esto mismo. Como esto mismo, ¿cachai? Y se abren espacios, se abren bares nuevos, gente que toca en bar, pues va a tocar a Santiago, Santiago, ¿cachai? Hay distintos tipos de circuitos. Y yo creo que funciona como funciona nomás, y empieza, se está empezando como a tomar más en serio el tema por la misma gente que se está metiendo. Quizás como nosotros, otras bandas que conocemos. Y yo creo que es súper auspicioso el 2014. Si no hiciste cosas en 2014, te estoy atrasando. ¿Por qué año, verdad? Sí. Oye, Osvaldo Tapia les manda saludos. Saludos a los chiquillos de Amarga Amarga de parte de los Superclank. Saludos, Payo. Saludos, Payo. Que van a sacar su EP ahora. Sí, van a sacar su EP. Escúchenlo, Superclank. Son compañeros de sala. Son sus compañeros de sala. Ay, qué tiernos todos. Sí. Qué bacán. Oye, ¿nos queda una canción? Sí. Te voy a presentar la detallada. La productora va a presentar la canción que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Amarga Amarga con Bien Arriba en Locura de Patio. Adiós. Amarga 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 Amar Bien, bien arriba me encontraste Bien, bien arriba me conociste Bien, bien arriba me desnudaste Bien, bien arriba me doblegaste Bien, bien arriba me doblegaste Bien, bien arriba me doblegaste Tu siempre me lo diste todo El agua pura La cumbre y el cielo Pero la brisa No avisa y cambia deprisa Me quiere bajar Al suelo de nuevo y si voy al sur Te encuentro y si voy al sur Esta es la última vez Olvide sentir 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 Solo quiero decir Déjenme, déjenme, déjenme agir El agua pura La cumbre y el agua pura Bien, bien arriba me doblegaste Bien, bien arriba me doblegaste Papá hoá Papá la uá Papá la uá Papá ¿Qué tipo de canciones vamos a escuchar? Vamos a escuchar canciones del EP Bueno, una canción del EP ¿Cuál? ¿Puerto Muerto? Ya No la tocamos hace tiempo Sí, hace tiempo que no la tocamos Hay gente que quiere que la toquen un montón Sí, yo quiero que la toquen Versión acústica Me gusta esa canción Vamos a tocar un par de canciones que van a estar en el cassette Y vamos a tocar una nueva Que no está en ningún lado Pero estará, puede estar Quizás O quizás no Porque ya estamos trabajando en canciones para el disco Ya Sí ¡Ay, qué adelantados! Sí, ahí vamos, ¿cómo cuánto? ¿20 canciones? Sí, 20 canciones ¿20 canciones? Sí ¡Ay, qué mateo! Bueno, ahí van a discriminar Después que quieran y que no Es que para eso es más que nada Sí Obviamente esas 20 hay caletas Son muy malas Ahí vamos a tener que elegir Ahora es como una buena Sí Una buena Como si es para poner el gesto en 5 y así No, ahí vamos cachando Sí, vamos cachando Y vamos a tocar ¿qué otra más? Y eso Sí, eso 5 canciones Ya, pues Pónganse a tocar ¿Al tiro? ¿Tocí? Sí Ya O sea, partamos y... O sea, partamos Siempre me incluyo Cuando la gente va a tocar ¿Pero querís tocar? ¿Pero le fue scoreada? No, no, no Yo los miro ¿Entonces las cosas? Sí Entonces Tocamos y vamos conversando Y me sigo incluyendo Sí, bacán No se volvió ¿No está diciendo cómo estamos con el sonido? Sí Ahí Ahí Vale Ya Está bien aquí, ¿cierto? Sí Ya, buenísimo Ya Vamos a partir con... ¿Tú me dices? El triple El triple, sí Y bueno, esta canción se llama A-A-A Así se llama A-A-A Y... Cominamos bien, ¿no? Sí Y está en el cassette Sí, está en el cassette Está en el cassette Y esta canción la subimos hace mucho tiempo En un demo que hicimos en el 2013 Como que grabamos la casa Sí Lo grabamos en la casa Y ahora lo volvimos a grabar También en la casa de alguien Y en el departamento Sí Y en cassette Pero un poquito mejor Y la letra es súper fácil Así que ahí se lo pueden aplicar Sí Por favor, mírenme esa máquina Es muy entretenida Un poquito más Un poquito más Ahí se va Y ya está en la casa de 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 somos burones que no es trabajar nos vamos esta se la dedicamos a la Mayra porque nos dio la idea para la canción y gracias a ella porque nos dio las fotos para el cassette ah si gracias Mayra un dos un dos tres si me voy ya de tu atmósfera no no quiero más del aire que me das ir más allá lejos de las ciudades ir más allá lejos de las ciudades de las ciudades ir más allá lejos de las ciudades ir más allá lejos de las ciudades me voy a de las ciudades a la luz y tu atmósfera no quiero más de las ciudades que me das. Tú sabes bien, galaxial es igual, solo a ti te llegará el final. ¡Ah! 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 No sé, escucha raro, pero no importa. Recuerden que estamos sorteando entradas para ver a Niño Covete, que no se las puede ganar a Marga Marga porque están en el programa y sería raro. Sería extraño. Sí, así que compren su entrada. Apoyen la música chilena. Apoyen la música. Sí. Bueno, pueden participar en el Facebook. ¿Tiare? ¿Cómo? Ahora sí. Ahora sí. Sí, están en el Facebook todavía. Hay que seguir unas instrucciones, darle me gusta, compartir en el muro públicamente. ¿De todo eso, de todos los concursos? Sí, pongan corazones. Corazones valen, o sea, suman más. Sí. Más corazones, más posibilidades tienen de ganar. Sí, es verdad. Y gatitos también, ya que están los chicos que dicen que los discos son gatitos. Sí, y ahora se pueden poner puchins en Facebook, así que aprovechen los puchins. Ay, yo quiero aprender a hacer eso. Sí. Es fácil, dice, poner un sticker. Y pones un puchín. Yo soy de otra época. Me cuestan esas cosas. Bueno, bueno. Usan los puchins con responsabilidad. Sí, sí. Y eso, todavía hay posibilidades de ganarse las entradas, así que participen. Ya. ¿Ustedes van a ir? ¿Van a ir, cierto? Sí. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a entrar a comprar. Sí. Oye, ¿qué están escuchando ustedes, chilenos, de ahora? Así como, si tuvieran que recomendar canciones para que la gente escuchara, ¿qué recomendarían? Eh, no sé qué recomendarían. ¿Qué recomendarían? Yo recomendaría... Recomendaría el Conducción de La Hace Falso. Sí, creo que es el último que hemos escuchado. Sí. Sí. Sí, obviamente, ¿cuál es el último que hemos escuchado en los discos que están saliendo? Sí, pues. El Conducción de La Hace Falso. Hace poco también escuché el disco de Felicia Morales. Sí, a gusto. Sí. Y me gustó. Ya me hace poco descargué el EP de los planetas, ¿no? Que estuve en la casa. Sí. También me gustó que los tocamos con ellos el otro día y no los cacharon. Sí, pues, no los conocíamos. ¿Dónde tocaron? En el Malavida. Ah, para el aniversario de Les Ipersons. Les Ipersons, sí. Exacto. Ahí los conocimos, también conocimos a Cassian. Sí, tampoco los cacharon. Sí. Sí, eso. Este sábado vamos a tocar. Sí, este sábado lo tocamos. Sí. Pasa el aviso. Tocamos este sábado 25 de octubre junto a Urban Monks, Aitona y Minem. Minem. Eh, en el ciclo Fisura. El saludo para el sello Fisura. La Mayra, el Rodrigo. Eh, en el espacio Elefante, ahí en Arte Centro. Sí. En la última fecha del ciclo, sí. ¿Dónde está el espacio Elefante? Está en Arte Centro. ¿Cómo? En la Facultad de Artes. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ya. Ahí está. Y vayan. Es la sesión de voluntaria. Parte a las seis. Y después que a libres pueden ir a carretear. Tempranito. Sí, sí. En cuatro bandas, así que vayan y va a estar bueno. Oye, escuchen el disco nuevo de... Esto no es promoción, no me están pagando, lo digo porque de verdad es bueno. El disco de Protista, el nuevo. Ah, también lo escuchamos. Lo escuchamos ayer. Nefertiti. Lo escuchamos por YouTube. Sí. Lo escuchamos por YouTube, sí. Sí, tiene muy buen sonido. Sí, suena muy bien. Sí, me gustó igual. A mí igual me gustó. Qué bueno. Ya, pues sigan tocando entonces. Ya. Oh. De mi hermana. Ah, no. Lorenza Muerta era tu hermana. Sí. Sí, Lorenza Muerta. No, pero... O sea, Lorenza Huerta. Sí. Un saludo para Lorenza. Que debe estar en la casa. No, para el placer. El placer. Esta se llama El placer. Que está en el cassette. Y un saludo para Alex. Alex, otra vez, que grabó ese tumor con nosotros. ¿Viene ahí? Vamos. Un, dos. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres. El placer. El placer. Es un hábito tan suave y joven. Desde donde mi hombre nunca se va a devolver. Es un hábito tan suave y joven. Desde donde mi hombre nunca se va a devolver. El placer. Es un meteoro duro. Es un meteoro duro. Un, dos, tres. Es un enamor. Y yo, dime. sonidos. No. no, la hicimos en Cartagena mi familia tiene una casa en Cartagena entonces la escribí tiene muchas camas y muchas piezas bacán, paseos de curso aunque uno no vaya al colegio puede hacer paseos de curso y se trata como de el placer después cuando termine un programa les voy a contar algo va a ser muy chistoso ahora no lo puedo decir después ampliaremos bueno y van a seguir tocando ¿tienes más? ¿tienes más? una más, 2020 y el puerto vamos a hacer una versión de una DLP se llama Puerto Muerto la escuchamos pero como la versión original la que publicaron ¿nos queda tiempo todavía? sí tocamos la de Puerto Muerto ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿está avisando? si, ¿está bien? ¿está bien? si, suena que va a poner ¿está bien? si, no, está bien bueno ¿Lo podrías programar en vivo? Sí En vivo, acostumbrado a hacerle ¿Sí? Sí 1, 2, 1, 2, 3 y... Una vez tuviste nombre Pero el mar lo enterró Lo enterró Dinosaurio de madera Tu ataúd es de sal Es de sal Ey, vamos, dame la mano Vámonos de el cuerpo Muerto Ey, vamos, dame la mano Vámonos de el cuerpo Muerto Ey, vamos, dame la mano Vamos, dame la mano Vámonos de el cuerpo Muerto Ey, vamos, dame la mano Vámonos de el cuerpo Muerto Muerto Oh, no Sí, vamos, dame la mano Y vamos, dame la mano Qué bacán Bacán Sí Oye, tiare Nuestra productora Que vamos a terminar pronto el programa Les doy los ganadores Sí, los ganadores Sí, atención La banda amarga Ahí Todos menos amarga, amarga Vamos a darle las entradas a Pablo Contreras R Que dice Quiero ganar para el niño cohete Y puso un cohete Y un Como un niño O un monito No sé ¿Y puso corazón? La hizo No, puso corazones Pero puso un cohete Bueno, ya Igual Y un niño Ah, puso un niño y un cohete Bien Bueno, se la merece Pablo Y ello Beltrán Vergara A ellos dos se las vamos a regalar ¿Y él lo puso corazón? No No, pero bueno No cuesta nada Eran dos dobles Así que se las damos Una doble para cada uno Maravilloso Disfruten entonces el sábado Sea responsable de la noche Tienen que llegar temprano al clan Tienen que llegar antes de las once Sí Tienen que llegar antes para que puedan entrar Eso Bueno, y ustedes también van a tocar El sábado Sí, el sábado Pásenle el aviso de nuevo Vamos a tocar el sábado A las seis de la tarde Con Urban Monks Aitona y Minem El Espacio Elefante Por el ciclo Fisura Del sello Fisura Es en Arte Centro Plaza de Armas Pueden caminar El Facebook está todo el detalle Está todo el detalle Vamos a tocar esto Y más temas Con bateristas Y todo Adición voluntaria Y pueden ir con todos sus amigos En la última fecha Así que vayan Eso ¿En la última fecha? Sí De un largo ciclo Y ese ciclo ¿Ustedes fueron antes como A ver, como No como banda Sino como público? Honestamente no Ah, ya Bueno, no importa Entonces a ver No les voy a preguntar Lo que les iba a preguntar Porque Da lo mismo Oye, y ustedes ensayan Me contaban que era una sala Acerca del Bío Sí, estamos ensayando Como a una cuadra del Persa En Subterráneo Records Pero eso quiere decir Que ese lugar Igual es como un lugar muy bacán Sí, es bacán Porque está lleno de bandas Funkis Sí, por ejemplo Ahí los Superclank Salas en Remedio Tercera Pieza Saludos Falguille Bueno, el Ramón La Beca Que es la gata de ahí Que es la gata Es la mejor gata Es la más sensual Es la gata más linda Nos damos una vuelta En el Persa Estamos rebosados Compramos pancitos Compramos juguito Compramos juguito Y a partir de ahí ¿Han podido conocer también Otras bandas? Sí, conocimos a los Sirios Sí, hemos tocado con ellos Sí, hemos tocado con los Sirios ¿Han tocado con ellos además? Sí, y parece que ahora Alguien quiere invitarnos a tocar Como con Ahí Ah, sí El loco de Tercera Pieza El Guille El Guille Sí Igual a mí me gustaría tocar Algún día con Superclank A mí me gusta A mí me gusta preguntarle A las bandas Por sus salas de ensayo Porque siempre se topan con otras Y de repente salen historias Súper buenas Sí No sé si ustedes tendrán Una historia muy buena Pero yo escucho historias Súper buenas De gente que se cruzan Los ensayos Creo que No La beca es la mejor Son muy tranquilitos Son muy tranquilitos ¿Pero cómo crees que hablemos De como drogas hacia el coche? No, no, no Acá no hablamos de esos temas Porque todos somos muy limpios Pero hablamos No Estoy hablando de otras cosas Como Aventuras con otras cosas Aventuritas Sí, aventuritas Así como Oh, me gustó ¿Cómo sonó esto? Ah, sí Podrías meterle esto Y ¡Bah! Salió una cosa bacán Para el disco De repente pasa Yo he escuchado eso El guía que tiene una banda Como de rock Así como bien más pesadito También Le prestamos un cinte Y grabamos unos cintes Para decir que pasa Y hicimos arreglos En el siguiente Sí, iba a ser como Un rock Un rock Hard rock Podría ser Y quizás nosotros también Nos contagiamos un poco De esa energía De hecho ahora estamos tocando Mucho más rápido ¿En serio? Como escuchamos Las otras bandas De hardcore Y de punk A nosotros igual nos gusta el punk Aunque la gente No sé Quizás nos ve más popero Y cosas así O se sentero Nosotros somos fanáticos de los Ramones Me gusta Black Flag ¿Black Flag? Sí, me gusta harto Bueno Los fiscales Todas esas cosas Todas esas cosas Bueno Tengan historias Saludos para el coque También ¿Quién es el coque? El baterista que nos está acompañando Que va a tocar el consuelo el sábado El que va a tocar Sí Macán Sí, porque aquí falta uno Son cuatro Por ahora Sí, somos cuatro Por ahora Por ahora O eso sonó como mafioso Sí Vamos a matar a alguien Sí, no, pero no es por eso Explícanle por qué Porque si no es como muy mafioso Decir por ahora ¿Tenemos tiempo? Sí Sí Tenemos tiempo a las dos cosas Bueno Nosotros tenemos Actualmente El baterista que nos está acompañando No es el baterista de LP Es el coque Que nos ayudó a grabar el cassette Lo grabamos en su casa Y Pero Ahora vamos a tener Otro baterista Que va a ser como el oficial Sí Que va a ser como el oficial Sí Muchas gracias al coque Por acompañarnos Sí, muchas gracias Porque nos está acompañando Desde el lanzamiento de LP Y luego acabamos las canciones Como en cinco días En cinco días Y en verdad Sin él no es Hemos podido tocar Todas las veces Que tocamos en el año Porque tocamos muchas veces En el año Y siempre nos apañó Grande coque Grande coque Y ahora saludos para el Diego Para De Star Wars Para el nuevo baterista Sí, para el nuevo baterista Que se llama Diego Se llama Diego Star Wars Diego Star Wars Sí, Diego Star Wars Gran nombre Sí Un gran nombre Oye, entonces ¿Van a tocar 2020 para cerrar? Sí Esta también está en el cassette Una cosa que quería decir Es que el cassette Solo tiene 50 copias en cassette ¿Ya? Son solo 50 copias Y digital Vamos a tirar algunas cositas Algunas cosas Ah, en digital Van a tirar algo en el Bandcamp Por ejemplo Sí Va a estar para descarga Algunas canciones Ah, no, va a estar completo Sí La idea también del cassette Es como que le pudimos dar un orden Pseudo Como temático Porque en verdad el cassette Es como un gran Es como una ensalada Ah, me encanta Sí Es una ensalada Combinada con Dentrífico y Ah, qué rico Y cosas así Así que Si nos quieren pedir una Bacán Porque Van a dar solo 50 Y son súper bonitas ¿Y dónde pueden pedir Las copias del cassette? Actualmente Se van a O sea, actualmente No se pueden pedir Porque la vamos a lanzar En pulsar Pero Van a estar disponibles ahí Las pueden pedir con nosotros Con nuestro Facebook Vamos a poner solo todo ahí Ah, ya Sí, a través de nuestra página O con los amigos Del sello con el que estamos trabajando ¿Con quién están trabajando? Estamos trabajando con Pilotos Ah, ya Bacán Sí Ya, entonces Para conseguir el cassette El Facebook de Marga Marga Llegan y preguntan Muy fácil Ahora vamos a escuchar Son amigables Mándenme a hacer Sí, son muy amigables O si quieren saludar O Si O invítenme a tocar Fuera de Santiago Sí, por favor Es nuestro sueño Ah Ja, ya Ya, ya Te quiero Ya Es mi chile Para Esperar En el caso Un Dos Un Dos Tres Sí Veinte 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 Hablemos de la ocasión En que el circo Se llevó A tus peores amigos Lejos Lejos y ausentes Ya detente Me mareo sobre Un trapecio inerte Súbita muerte Nos llegaste De frente Miente 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 Cuando aplaude fuerte Tu peor enemigo Los placeres del espacio contigo Son impacientes Son impacientes Acrobacias Si no te duelen harto No me des las gracias Disfruta esperando Mientras el tiempo avanza Miente No me des yeten Miente Gas El Lleva Male Miente 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 ¡Gracias! 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 Qué lindo jugador de voces, en general Gracias Sí, bacán, se escucha muy lindo eso Los bitch boys Sí, muy, muy bitch boys Pero, no, pero de verdad se escucha bien Oye, era un halago Sí, estoy molestando ¡Oye, qué mentes niño! Te estamos molestando Estamos devolviendo el bullying que nos ha hecho Sigo el bullying El bullying fuera de cámaras No, no, no El bullying fuera de cámaras Bueno, oye ¿Qué es? Ah, ya, estamos bien Sí, que, bueno, palabras al cierre Porque ya estamos terminando el programa Gracias por invitarnos Sí, gracias por invitarnos Estén atentos también a nosotros Que estamos sacando hartas cositas Sí, a través del Facebook de la banda Sí, como que el Facebook ponemos todo El Twitter también nos estamos ocupando El Instagram, nos estamos ocupando No somos muy sociables No, pero lo estamos tratando de usar Yo les quería decir algo Porque Diego, quería contar esta historia Diego vino al primer taller que hicimos como radio Antes del lanzamiento Que lo dio la Natizú Entonces es como para nosotros Súper entretenido que ustedes estén acá Porque es como que son parte del comienzo De la radio Y que bueno, que sigan creciendo Y haciendo cosas Porque nos vamos a estar acompañando Muchas gracias Un momento, un momento La productora super emoción No, qué lindo No, bacán, bacán Yo no sabía eso, no sabía esa anécdota Sí, una anécdota importante Sí, más o menos de la tarde ¿Te sirvió el taller? Sí, tú Bien Bueno, y eso ¿Nos vamos a despedir ahora? Sí ¿Sí? Sí Bueno, acuérdense que el sábado van a tocar Sí, vayan Ustedes vayan en Espacio Elefante Espacio Elefante A las 6 Desde las 6 Desde las 6 Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros Bacán sus canciones en vivo Y esperamos sus noticias Bacán Del cassette y todo Ah, claro También los pueden ver en Pulsar Eso es súper importante Sí, vamos a estar en Pulsar 22 de noviembre a las 5 Sí Así que vayan a vernos Ya, pues Entonces, gracias por venir Y que les vaya muy bien En las tocatas que tienen Ahora fin de año Gracias Nos vemos nosotros el próximo jueves Y nos vamos a tener más sorpresas Más canciones Más bandas ¿La productora quiere decir algo? Sí, vamos a sortear unas entradas para el FIS Ahora hoy a la noche por Twitter Así que para que estén atentos Para ir a ver a Iliakuriaki A Eli Guerra Y a León Gieko Ah, qué bonito Atento al Twitter Porque vamos a estar regalándoles Y sortiéndolas hoy Ahora ya Porque son para ahora ya Son para ahora ya Así que concursen rapidito Y nosotros nos vemos el próximo jueves Adiós Chau, chau Chau No te pierdas el próximo concierto en vivo de Locura de Patio Todos los días jueves a las 17 horas por Inhub.fm Síguenos en Radio.inhub.cl